En cumplimiento a la instrucción del gobernador constitucional Silvano Briones de buscar a través de la ciencia, la tecnología y la innovación la solución a diversos problemas sociales y ambientales, la encargada del despacho de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico, Patricia Flores Anguiano, inició las reuniones de acercamiento con los comités de ciencia, tecnología e innovación de las 10 regiones de la entidad. En las reuniones con los comités de las regiones Lerma Chapala y Bajío, que tuvieron lugar en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Michoacán, en Jiquilpan y el Instituto Tecnológico de Puruándiro Flores Anguiano, compartió su interés para que estos organismos, además de realizar actividades de divulgación de la ciencia, lleven a cabo la vinculación con los sectores sociales, de modo que puedan desarrollar proyectos con amplio beneficio a la ciudadanía. Dijo que es de interés del gobierno que encabeza el mandatario de Oroles Conejo apostar por la agenda de innovación que permita pasar por lo hecho en México a lo creado en México y desarrollar nuevos sectores de la economía a través de tecnologías emergentes. De acuerdo a conocer que el CICTED impulsará cinco temas prioritarios, como es el caso del sector agroalimentario, metal mecánico, tecnologías de información y comunicación, salud emergente y energías renovables. En el caso del agroalimentario, Michoacán tiene gran potencial, ya que en todo estado hay producción desde la región oriente con la guayaba, en la ciénaga con zarzamora y fresa, hasta los cítricos en tierra caliente. En el caso de la salud, dijo que es benestar apoyar a la generación de nuevos fármacos y tratamientos que ayuden a enfrentar enfermedades nuevas, como es el caso de la aparición masiva de enfermedades renales o la presencia del virus como chingongunya y zika. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!